Hola amigos, muy buenas tardes Continuamos con el diagnóstico de estos equipos de la marca QSC El modelo es KS118 Y estamos desde el principio Este circuito El que está al lado del LED Es el controlador primario de la fuente Estos modelos llevan dos controladores O se puede decir que lleva controlador e interfase No tenemos diagrama Ya lo intentamos buscar y no Entonces nos estamos apoyando como siempre De los data sheds y otros diagramas de estos equipos Como es el K12 y el K12.2 Las fuentes son similares Nada más hay que tratar de dedicarle tiempo Para entender los cambios que llegan a ser Pero los controladores son los mismos Entonces eso nos da un buen apoyo Aquí tenemos el data sheds Y tenemos ahí todos los pines a que corresponden Vamos a revisar con apoyo del osciloscopio Que está entregando los trenes de pulso Para la activación de los MOSFETs O la entrega de estos a la siguiente etapa Y aquí tenemos que es el pin 12 Es para el auxiliar Y el pin 13 Vamos a colocar aquí En cada uno la punta del osciloscopio Para ver si estamos obteniendo el tren de pulso Si lo obtenemos seguimos a la etapa que sigue Bueno ahí tenemos ya el osciloscopio Y voy a proceder Vamos a irnos primero Como les comenté Sobre el pin número 12 Que es salida auxiliar Y ahí tenemos La respuesta De el pin número 12 Esto no está estable Porque a falta de los MOSFETs Y de la retroalimentación Por parte del autoacoplador El integrado ahí lo que está haciendo Es intentar arrancar Arranca y como no hay éxito Por la respuesta en el pin de retroalimentación Por eso está así Está cíclico Pero con esto nos damos cuenta Que el integrado sí funciona Y nos vamos a cambiar de pin Al pin que sigue Que es el pin 13 Tenemos Y ahí tenemos el pin número 13 De hecho hasta nos indica la frecuencia Estamos en 86 kiloherzios En el pin 13 Y vamos a ir al 12 86 igual Y la diferencia entre el auxiliar Y la salida principal Es que aquí Tenemos invertida Ahorita estamos midiendo El pin auxiliar Y voy a cambiar Y voy a cambiar A la salida principal Y van a ver como se invierte El pulso Es más largo Ya vieron No es igual Voy a hacer un poquito más grande Aquí Para que Puedan Aquí estamos situados En la salida principal Vemos que el pulso Que me parece Encendido El MOSFET Es más largo ¿Vieron? Y me voy a pasar Al auxiliar Y aquí es más corto ¿Vieron? Entonces Con esta verificación Hemos concluido Que el integrado USC 2893 Está funcionando bien Vamos a pasar Al integrado Que sigue Y eso Lo vamos a hacer En otro video